Esto es... Guitarreando En su versión 24 de todos los sábados De 12 del día a 2 de la tarde Entonces Guitarreando siempre estará ofreciéndole a usted Música, mensajes culturales, artísticos Básicamente amazónicos Y cuando hablamos de amazónico Resulta que en Amazonía Se ha iniciado hace 51 años Una doctrina místico-filosófica Una doctrina místico-filosófica Que inicialmente se denominaba el Brahmanismo-Lamaísmo De la Amazonía Luego el nombre quedó, o se cambió a el Cepionismo Entonces, ¿qué es el Cepionismo, amigas y medios? El Cepionismo es una doctrina místico-filosófica Que entrega al hombre de nuestra época Una nueva cosmovisión del universo Así como de las causas de las tribulaciones sociales, políticas y psicológicas de la humanidad Fíjense lo trascendente que es esto Ofrece explicación a las causas de las tribulaciones sociales, políticas y psicológicas de la humanidad ¿Y quién fundó esto? Fundó Claudio Javier Cedeño Araujo y su esposa Plázy González de Cedeño ¿En dónde? En la ciudad de Iquitos El 21 de septiembre de 1968 Eso es esencialmente el Cepionismo Que seguiremos dando un poquito más de detalles luego Pero cuando hablamos de la cofundadora Una señora colombiana Plázy González Plázy González Plázy González, Plázy Bia Josefa González Entonces, esta señora En realidad Tenía mucho talento musical La señora componía canciones Y cuando llegó a la Amazonía Fíjense que automáticamente Ella se volvió una amante de la Amazonía Y comenzó a fluir todo su talento Orientado hacia la Amazonía Hacia el amor Y hizo un cancionero Que lo tenemos aquí a la mano Y entre las cosas que ella escribe Dice por ejemplo Así que pido a Dios Que acepte estas cantatas Como una manifestación De mi profundo respeto Hacia él Él es Claudio Sedeño El Iquiteño Que era su esposo en ese entonces De mi profunda gratitud Por haberme permitido Concatenar Una serie de sonidos Que van a dar un momento De emberezo al oído Y al alma humana Y como una demostración más De que lo que soy Se lo debo a él Entonces Continúa diciendo A todas aquellas personas Que encuentren en las cantatas Algo Quiero recomendarles que recuerden Que no soy yo Porque no soy yo Sola La autora de todo esto Es Dios El motivo de la inspiración El autor De la inspiración Y es mi esposo Quien tiene derecho A recibir De todos El homenaje De cariño De afecto Y ternura Que yo dejo en la tierra Para que él lo coseche Y una de esas canciones Que está más cerca A estos versos Que escribió Es la canción Que se titula Solo amor Y suena así Solo amor Solo amor Yo te podría dar Sin querer Ni pretender Ni reciprocidad Solo amor Solo amor Yo te podría dar Sin pretender Que tú Sacrifiques por mí Y otro querer El amor Con el querer Que de los dos Se desprendió De amor En el azul De ilusiones A fin Y querer Con el querer En la inmensa Soledad Hoy solo Me queda ser Consiste Consiste Que canta Para morir Solo amor Solo amor Solo amor Solo amor Si Amigas Y amigos Es el amor Y el amor Y el amor Y el amor Amigas, amigos, esa era una canción de Plácy González, cofundador del Sepionismo, el título de la canción Solo Amor, que ella dedicaba a su esposo. Espero que se esté captando, que se esté escuchando y desde ya nuestras disculpas del caso, si por razones técnicas el sonido no se está percibiendo bien, ¿no? Pero en fin, aquí hacemos lo posible, porque estamos haciéndolo en vivo, como ustedes saben, amigas y amigos de Guitarreando. Muy bien, entonces Plácy, Placidia, cuando escribe este cancionero, ¿no?, en homenaje al Sepionismo y a la obra de Bien, que ahora se mantiene, quiero decirles que tanto en Iquitos como en Pucalpa, en Lima, están las sedes del Sepionismo, ¿no? Y podrían, las personas que se interesen, contactar, conectarse, pueden llamar a nuestro teléfono, 965-68-5016, 965-68-5016. Dicho sea de paso también, que aquellas personas para sintonizar esta radio, Radio 10, pueden entrar a la web, www.radiodiesfm.com. Repito, a www.radiodiesfm.com. Estará sintonizado. Y nuestro teléfono, 232785, estamos en Aguirre 1355, 855, perdón, Aguirre 855. Muy bien, entonces Placidia González dice, quiero pedir a Dios que acepte esta ofrenda de que todas aquellas personas que encuentren en estas cantatas algo de gozo, de consuelo o de esperanza, sean consideradas como una oración más, como un tributo de respeto y de acatamiento a Él, a Dios, y como un tributo de agradecimiento a mi Esposo, que ha sido el creador de esta filosofía, que merece, como misionero, todo el respeto, la veneración y el afecto, que un hombre que da todo para los demás, tiene el derecho a esperar. Yo he tenido el honor, la suerte, y el beneficio de conocer este movimiento, esta filosofía, desde mi juventud, cuando yo tenía 17 años, ¿no? Ahora ya tengo, no se lo cuenten a nadie, 50 añitos más, pues estamos hablando de toda una vida, ¿no? Entonces, ahí conocimos al hermano Claudio Javier Sebeño, ¿no? Que disfrutamos de sus maravillas, de sus conocimientos, de ese relleno, digamos, de paternalización, en que muchas veces nosotros sentimos esas falencias, esos vacíos, ¿no? Que nuestros padres, pues, nos pueden dar muchas cosas, pero a veces no tienen el conocimiento más profundo, digamos, para algunos temas en particular, ¿no? Entonces, aquí, Plasidia dedica a su esposo esta canción que se titula, simplemente, hermano. ¡Suscríbete al canal! 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 Hacia el mar de la luz Que en la otra ribera te espera La felicidad Bocando va El botecillo del enmitario Navegando fiel va el barquichuelo Del solitario Remando va Río abajo, río abajo Hacia el mar Y lleva en sus negros cabellos El rocío ambarino de la majestad Plasmando en el fondo de ocasos Su sirrueta santa De caridad Hermano de luz Hermano de paz Hermano que tienes en el alma bondad Rema, rema hacia el mar Hacia el mar de la luz Que en la otra ribera te espera La felicidad Rema, rema hacia el mar Hacia el mar de la luz Que en la otra ribera te espera La felicidad Rema, rema hacia el mar Vos van a ir El mar de la luz ¡Vos van a ir! ¡Vos van a ir! La felicidad No me dolen ¡Gracias por ver el video! ¡Gitarreando! Todos los sábados un programa en vivo, un programa con entrevistas, música amazónica fundamentalmente, música subterránea amazónica. Gitarreando está auspiciado, propiciado, impulsado por un grupo de personas, un grupo de ciudadanos que aman el arte. Y se llama Asociación Civil Amantes del Arte, cuya labor simplemente es de servicio, de servicio al prójimo, llevándole estos mensajes armónicos, mensajes en alianza estrecha con el aro. Ideas, normas, planteamientos y fundamentos que nos presentan una coherencia de valores morales y religiosos con la ciencia. Esa unión de la religión con la ciencia a mí me impactó y me gustó porque, digamos, generalmente lo que se trata es de trazar una brecha entre lo que es ciencia y lo que es religión. Y eso yo considero, y muchas personas lo consideran así, que es de limitar la posibilidad de ambas cosas, tanto de la ciencia como de la religión. De manera que cuando el científico habla de la religión, ya como que se le merece, que se le evalúa sus propuestas, sus proposiciones, y viceversa, ¿no? Cuando en realidad lo que debería existir es esa función de la ciencia y la religión. Bueno, entonces, como mencionábamos, se clonizó música, porque los inundadores han usado la música como un valor amoroso de difusión. Y eso, principalmente, lo hacen siempre los miembros, por supuesto que lo hacen. Y lo que me da fe, Placide González, tenía una vocación por la música especialmente, y cuando escribe este cancionero que tiene la hermana, él hablaba de, ella hablaba de lo siguiente, decía lo siguiente, Quiero ofrecer a Dios esta oración como momentos meditativos del pensamiento que se dirige a él. Para darle gracias por haberme permitido demostrar que es el principio de armonía universal, latente en todo aquello que vive y que piensa y que muere en su creación. Quiero pedirle que me permita que cuando Dios desaparezca, cada una de estas notas, de estos sonidos y de estas palabras, sean un chispazo de luz y consuelo que se prenda en el alma de aquellos que la canten o que la piensen, y que les sirva para alivio o para consuelo a los dolores del alma. No puede llamarse esto una música tradicional, no tiene metro, no tiene medita, tiene solamente la conexión de un alma que comprende a los demás, que sabe de sus penas, de sus pesares, de sus alegrías y de sus tristezas. Estos versos que ella escribió, están más o menos armonizados, alineados, con esa canción que ahora vamos a interpretar. Subtítulo Tú y yo Soñar 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 En mochila De mí De mí De dolor De un gran sol y rugir en noche oscura, llorar, llorar de soledad. Si se cubre el crimen, es que amarte más que a Dios, si la vida cobra su saldo en el querer. Si los hombres odian por no tener amor, dirán todos la verdad, que el amor ha sido tú y que tu amor te sigo yo. Tú y yo, uno solo en el sufrirme, tú y yo, uno solo en el pensar, tú y yo, uno solo en el reír, uno solo en el querer, uno solo en el pensar y uno solo en el morir. Tú y yo, uno solo en el reír, uno solo en el saber, uno solo en el pensar y uno solo en el morir. Él es el que elabesta, güey, nosotros vamos a quedar así. No, 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 no y siquiera. ¡Gracias! 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 A todos los amigos, todos los simpatizantes, a la hermana Nathalie que está ahorita en Lima, a todos los hermanos allí, al hermano Esteban, a todos los hermanos que están apoyando esta causa con tanto fervor, con tanta vocación, con tanto amor por la humanidad, por servir a la humanidad. Un enorme saludo desde acá, desde la cuna del serpionismo para todos ustedes y siempre estaremos a la expectativa para comunicarnos bien. Bien, entonces, eso, eso además, nosotros queremos siempre ponerle presente acá el equipo de Guitarreando, formado nada menos por Gary Rengifo, Ney de Redia, que en esta tarde está complementando el equipo junto con Pilar Paredes, nuestra amada esposa que se encuentra en estos momentos en la capital, en la capital, haciendo unas gestiones de salud, unas gestiones institucionales, aquí enviamos también nuestro saludo cariñoso para allá, para Carmen, nuestra cuñada que está ahí, a Jonathan, Jonathan Caramba, que está disfrutando de la frescura de Lima. En estos momentos, les deseamos todo lo mejor en estos días, en sus gestiones que van a desarrollar allá en la capital. Entonces, acá también, como digo, contamos con este equipo de Gary Rengifo, de Ney de Redia, que nos apoya eficientemente el experto en desarrollo sostenible que tiene su maestría en Brasil, Ney de Redia. Bueno, y también, nuestro saludo, como siempre, como siempre para Javier Marca, que se encuentra en San José de Costa Rica, hermano querido, nuestro saludo afectuoso de siempre, desde Iquitos, tu tierra, tu tierra natal, prácticamente. Y, entonces, para la promoción, que hemos saludado, la promoción del 86, ¿no? La promoción María de Imar, que es de Sagrado Corazón, la promoción que está cumpliendo un aniversario más. Un saludo afectuoso, igualmente, para el licenciado Ítalo Burga, del Distrito de Ponchana, para Marcial Panduro, en Argentina, para Ricardo Montalbán, en Brasil, para Tito Maurtua, nuestro amigo y miembro de la Asociación Amar en España, también, un músico de tremendo valor, de tremendo nivel, ¿no? Entonces, para todos ellos, nuestro saludo, y vamos a seguir disfrutando la música que nunca falta aquí. Y ahora viene, viene el tema 7, el 7, que habla de un tema, de un tema muy importante, muy interesante, que lo pone a consideración nuestro gran amigo Pepito Mendoza. Vamos a hacer escuchar esa calidad y esa voz en este tema que se titula Tu Amor a la Deriva. Estos son los que están... No, 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 no. Gabriel González, López, Fabio Hurtado, Fabio Hurtado y Marcela Frey. Yo te puedo hacer si has olvidado, yo te puedo hacer si tú te vas. Javier Malca, creo que le saludó. Ya, ya le saludé. Ya le saludé. Javier Malca, creo que le saludó. 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 Le saludó, creo que le saludó. Arnaldo Freitas y la señora Vicky Flores, saludos para todos ellos y todo el barrio ahí está Adriel también, Adriel Freitas hermano, un enorme saludo para ti, toda tu familia y tus hijitos, todos tus hijitos, saludos para todos y cada uno de ellos. Bueno, entonces sigue así el programa, siempre salpicado con estos regalos que nos dan los amigos con sus sintonías, vamos a hablar también siempre de Farol Inet que está ahí en Padre Cocha, en Farol Inet usted va a encontrar lo que necesita cuando usted va de paseo por ahí, así como también en la ferretería, la solución, la ferretería, la solución está en Sargento, Dolores, cuadra 6, frente al mercado central, igualmente, festinando inversiones para la fiesta, para comprar los roditos, los candivares, todos esos detalles que tienen las fiestas. En Ileas Aguirre 1137, festinando inversiones. Y yo no quiero dejar hacer mención también a la Asociación Civil Sol de Loreto, que apoya el fomento de la cultura y la identidad loretana. Y también a esa labor docente que tiene Brenda Maribel, en diferentes centros educativos superiores de Iquitos, esa labor ejemplar abnegada, abnegada en los temas, diferentes temas de desarrollo, como por ejemplo, emprendimiento. ¿Qué otro tema tenemos? Educación organizacional, comunicación organizacional, y varios otros temas que ella lleva, saludos para esta docente, está entregada a su labor de docente, joven, joven, pero está desplegando una interesante labor. Y qué tal vínculo, comunicación que tiene con sus alumnos, vaya usted a ver. Y le pasito también saludos a todos sus alumnos de IPAI y de la Universidad Científica del Perú. Un saludo enorme de parte de Guitarreando, que también le ofrecemos un espacio acá a este grupo de jóvenes que quiera venir a expresar su arte, bienvenidos. Aquí están abiertas las puertas, así como también están abiertas las puertas, si usted va ahorita, tiene un problema con su vehículo, con su moto, con su motocarro, ahí en la manicaca se de cuadra 7, antes de llegar al pardo, antes de llegar al pardo, en la cuadra 7, ahí usted encuentra lubricantes de todas las marcas. Oiga, no deje que pase mucho tiempo con su aceite, se va a desgastar enormemente, debería salir más caro, ¿vá? Ahí tiene usted aceites de gran calidad de todas las marcas, pero todas son buenas, ¿vá? Solo que hay unos un poquito de menor precio. Usted tiene para escoger bujías, rodajes, sistemas de arrastre, ¿no? Llantas, cámaras. Esto queda en Maristán Cáceres 7.25. Cecia Lubricantes, es su título. Ahí está la señora Dorita atendiéndole con tanta amabilidad, que da gusto, ¿no? Da gusto. Muy bien, entonces, la música continúa ya en la recta final del programa, y ahora vamos a escuchar algo que pocas veces lo hemos escuchado, la verdad. Esta es una interpretación de jóvenes talentosísimos de ahí, de la zona de Nauta, de la zona de Nauta. Y un tema tan importante, porque tiene un sentimiento, un sentido de conservación del medio ambiente, de conservación del río, ¿no? Y que ya se aloció a las culturas aborígenes, y en parte, ellos lo cantan en esa lengua aborigen, propia de culturas de la zona, ¿no? El tema, entonces, se titula simplemente Marañón. 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 ¿Qué pasa? 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 Nadia Panduro está saludando también Nadia Panduro ¿Qué pasa? 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 a trabajar, no a robar el esfuerzo de otro, no a ensuciar. Y la víbora duerme tranquila escondida en el matorral, cuidado me pises, que ganitas me sobran para enseñarte a respetar. La cría del ronzoco nos invita a jugar, a comer de su aguaje pero sin acabar. Y el feliz Amazonas ya se cansó del crudo y todos los animales de que pelache en su casa nos dicen que están hartos y han invocado al dios de la celda. Ojo por ojo que de nuestros grifos salga oro negro y que las lluvias nos dejen sin techo. Todo esto me ha contado un Víctor Díaz chismoso, parado en el alambre de luz del poste frente a mi casa. Eran los versos de Karen Morote, una bióloga loretana, que está y le mandamos un saludo muy afectuoso a ella y siempre recordándole que acá vamos a estar con sus poemas, leyéndolo de vez en cuando, con el permiso de ella por supuesto, porque estos son escritos que no han sido publicados, ¿no? Bien, y ahora después de haber escuchado esta canción en Marañón, vamos a escuchar un tema que pertenece al biólogo también, Juan Sorelli Vargas. Él compuso con la ayuda también, mejor dicho, escribió el verso del mundo mágico, mundo mágico, hablando de la Amazonía, ¿no? El profesor Raúl Izama le puso la magistral música que vamos a escuchar ahorita, así como los arreglos también, de Raúl Izama, profesor Raúl Izama Medina, de Juan Sorelli, de la prueba de Juan Sorelli y de la composición de Raúl Izama, el tema Mundo Mágico. Mundo Mágico. Mundo Mágico. Mundo Mágico. ¡Gracias! 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 Este es un lonquillo guitareando el Lover ¿Sí? Guitareando el Lover ¡Venga! ¡Gracias! 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 Ah, eso fue un archivastío Fue un archivastío Allá termina, ¿no? Acá de poner el cierre, yo haría Ah Acá de poner el cierre ¿Tienes ferida? Claro Hay ferida Nos van a quedar dos temas Bueno, nos saluda a todos, menos a la... A la negrita quembrosa ¿Cómo es? La negrita presentosa El... ¡Ah! Los peces, los monos, los naves Ya se le va a perder Y los chinos del mundo Dan las gracias con fervor Estarás en fin En dos horas hay chico para contigo Ahora Una hora, sí Esperá hay que ponerse de pieza Porque se no se quedan... ...el último globo Mundo mágico Hermosa canción Y les voy a repetir ¿Cuál es el equipo que ha producido esta hermosa canción, no? Primero El biólogo Juan Sorey Puso Los versos de la canción El profesor Raúl Lizama Medina Puso la melodía Puso los arreglos De esta hermosa canción Mundo mágico Y... ¿Quién lo interpretó? A ver, adivinen ¿Quién interpretó esta canción, no? Yo, la verdad No había reconocido bien la voz Tuve que investigar Porque la voz está tan timbrada Mucho más... Le veo un poquito más... La voz más fina que antes Pero se trata nada menos Que del conocido cantante y quiteño Ronald Echevalier Un saludo de pasito Porque Ronald también siempre nos honra con su sintonía Saludo Ronald, estimado Ronald Esa voz, esa voz que nunca pierde vigencia y calidad Con este tema del... del mundo mágico Muy bien Y mágicamente transcurrieron los minutos Y ya nos toca retirarnos un momentito Nada más Seis días para volver En el próximo sábado El próximo sábado Yo creo que ya estamos en octubre A ver... No, todavía, todavía, todavía Estamos todavía en septiembre, el próximo sábado Un enorme abrazo Un enorme saludo Un enorme afecto Para los miembros de la asociación AMAR Asociación Civil Amante del Arte Para nuestra sintonía Para nuestro equipo de trabajo Ahora desplegándose también en Lima A través de nuestra coordinadora Pilar Paredes del Águila El señor Gaby Rengijo en las Perillas Y el señor Neyder Pablito Debian En la coordinación Respaldo técnico Esplendoroso De esta colaboración Que nos llegó desde Colombia Un regalo desde Colombia Ahora hemos hablado bastante de Colombia Con el protagonismo de la señora Plaza Bien, amigas, amigos Como siempre, nos despedimos con mucho afecto Y con muchas bendiciones Y que pasen un sabroso fin de semana Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao Bien, incitó ¡Bipita del mundo! Mitadito Muy buenos amigos Hasta el próximo programa Que más experiencias artísticas de las zonas Chao, por la vista, con lo que hemos vivido, por la vista, chao.